Hola de nuevo, hoy os voy a enseñar como hice este look bastante natural como veis y de paso pruebo este producto de Hie, que es una rueda de correctores que tenemos para rojas es el verde, para rojas es el amarillo y para iluminar o así o imperfecciones varias este color salmón de primera vez ya os digo que no me ha convencido demasiado porque lo veo demasiado sólido y como que cuesta fundirse con la piel pero posiblemente también puede ser que estos días que hace un poco de, como se dice este año, caloret, que ha empezado caloret pues noto la piel así un poco seca y rara y que a lo mejor se ve el vídeo no estoy segura, que aún no lo he visto en el ordenador pero últimamente no se me sienta muy bien los maquillajes y las cosas en la cara pero es por el tiempo y porque tengo una piel, bueno, que tengo bastantes problemas en general, en todo el cuerpo, con mi piel y en los otros vídeos me olvidé deciros que para lavar más rápido las brochas las flotáis contra un cosito de estos que suelen vender para cara que tiene así como piquitos de, bueno, de silicona y las laváis mucho antes y en las brochas en las que uséis para base de maquillaje que no os salga y no os queda blanca o como fueran cuando la comprasteis lo mejor que podéis hacer es otro mejuje, un cacharrete, yo uso por ejemplo este de teñis en el pelo que me has dado, echáis una gota de aceite de oliva otra gota de aceite, o sea, no, de lavavillas que uséis Fire and Mistol, marca blanca cualquiera o sea, partes iguales y con un poquito de ese mejuje os sale la base de maquillaje perfectamente y también es muy bueno para lavar las beauty blender echo un poquito de agua y empiezo a estrujar ahí con el mejuje y la agüita y ya está y luego para este look que a lo mejor os interesa, yo lo que suelo llevar es un exceso en el bolso para retoques y lo que llevo es el corrector la barra de labios y más si como en este caso voy a salir a cenar papeles matificantes esto creo que todos los venden son de Too Faced pero bueno, venden de muchas marcas los polvos matificantes un espejito si ya tiene el espejito, pues ya tenéis el espejito si no, llevar uno pequeñito y el lápiz de labios que haya usado y lo que me ha hecho el lágrima al blanco porque normalmente se me suele ir bastante rápido por eso lo llevo que si no, no lo llevaría seguro que uséis vosotros pues ya vais metiendo para los retoques bueno, vamos a empezar con el maquillaje lo primero de todo después del ya lavarte la cara echarte las cremas si necesitas lo que sea es empezar a echar los primers empezamos por ejemplo con el primer de ojos el párpado inferior que como estoy intentando acabar este primer estoy usando el párpado inferior de Too Faced y luego el superior usaré el waterproof de Lime Crime os recomiendo aplicarlo a toquecitos porque siempre queda más dudadero y mejor aplicado aplicamos el párpado superior también un poco a toquecitos abarcando todo lo que es el párpado y hasta debajo de la ceja ahora echamos un primer en la cara en mi caso como mi problema es la piel mixta sobre todo de la barbilla de nariz pues uso un primer para matificar y que tarden más los brillos en salir y en este caso también tiene un efecto de refinado de poros que a mi no me hace mucha falta y tampoco sé decir si funciona o no pero como los venden así pues compro el pack por así decirlo insistir en las zonas donde suelen salir los brillos y en las que no no es tan necesario ahora como yo tengo una pigmentación muy oscura en los párpados pues uso esta sombra waterproof en crema de MAC que lo que va a hacer es conseguir un tono uniforme de párpados a la vez que es waterproof y hace que dure y funciona también como para asegurar y conseguir que las sombras queden mejor y más doraderas os lo recomiendo muchísimo compraros lo del color de vuestra piel porque con poquísimo producto que uséis se nota muchísima diferencia y imaginando usar poquísimo producto cada vez os va a durar muchísimo el bote bien lo siguiente va a ser no sé que va a ser ah pues empezar con las a maquillar los ojos empezamos con la sombra más clara de las tres que vayas a usar pero que tenga un efecto brillo sobre todo si tenéis los ojos pequeñitos porque va a conseguir dar un efecto de ojos un poco más grandes si queréis hacer el efecto de ojos rasgados procurar que por la zona del más cercano a la nariz no sobresalga de lo que viene siendo el párpado móvil en cambio por la zona más externa la nariz ahí sobresalir un poco para que haga el efecto de ojos rasgados ahora cogemos con un lápiz o sea un lápiz una brocha en forma de lápiz aplicamos en la transición de las del párpado fijo y el móvil y hacemos una pequeña C en la esquinita del del párpado de la zona exterior donde no habíamos llegado con la anterior sombra tampoco tiene que quedar muy concentrado en la zona cerca de la nariz sino ir arrastrando lo que ya tengáis en la brocha y ahora con una brocha difumina vamos difuminando la transición para integrar las dos sombras que hemos aplicado hasta ahora recordad que si queréis efecto de ojos rasgados por la zona externa o más aleja de la nariz es por lo que tenéis que llevarlo como que por fuera de la cuenca por fuera del párpado móvil cuando más suave se veis estas transiciones pues más natural se verá el maquillaje ahora cogemos el color más oscuro de los tres que vais a usar y que sea mate os lo recomiendo porque igual que los colores brillantes con brillo hace que se acerque que de un efecto como abombado hacia el espectador el color mate lo que va a hacer un efecto de hacia atrás entonces si queremos dar con este pequeño toque profundidad en la esquilita en la cel del párpado pues usar un tono mate y con el mismo pincel o sea pincel brocha de de difuminar lo integráis limpiáis un poquito la brocha en una toalla recomiendo usar toallas y luego las laváis y no tanto papel de usar y tirar porque es más ecológico hay que pensar en pequeñito y con un color mate color vainilla color de vuestra piel difumináis la parte más externa de todo lo que habéis maquillado para integrar lo que es el maquillaje de color con vuestra piel que quede todo más fundido y no se vea como rayas si habéis oído un trisky es mi tobillo yo lo cojo por su color clarito y un poco brillante para marcar el arco de las cejas queda dará un efecto bastante bonito echamos máscara de pestañas de vuestra preferencia de aquí estoy usando una bastante negra pero como estoy usando marrones también le queda precioso una máscara marrón solo que yo ahora mismo no tengo pero si la tenéis o os interesa os la recomiendo porque siempre queda muy bonito la verdad bueno veréis a lo largo del vídeo que voy reaplicando bastante máscara en el ojo izquierdo viendo este vídeo sería vuestra derecha porque en ese ojo todas las pestañas son mucho más cortas y rectas y se ve mucha diferencia entre un ojo y el otro sobre todo con la máscara que lo que haces alargarla se nota mucho más la diferencia y ahora con maquillaje de cejas y con una sombra mate de vuestro color de cejas nunca brillante pues vamos rellenando las calvas de las cejas en mi caso y si tenéis calvas hazlo también porque va a quedar siempre mucho más bonito pulido y una mirada distinta tener calvitas en las cejas quedan como un poco como se dice poco cuidado la imagen ya que estamos maquillando pues no nos cuesta nada darle ahí un poco de pincelada y tapar las calvitas yo le hago una máscara transparente en este caso de esos que no recomiendo comprar porque no te lo da nada realmente estoy por acabarla pues fijáis las pestañas las cejas las peináis y las fijáis bien pasamos al maquillaje de cara empezamos con unos correctores en este caso tenemos una triada de correctores verde amarillo y color salmón y que cada uno tiene su función de camuflaje el verde para tapar rojeces o camuflarlas que en mi caso serán las bochechas y bueno vamos aplicando con un pincel de corrector a golpecitos le estoy echando muchísima superficie porque ese día está unas rojeces increíbles nuevamente suele tener menos la misma en la otra bochecha el salmón para tapar granitos o cualquier imperfección que tengáis en ese momento y el amarillo para tapar las ojeras bueno abuflarlas más que tapar y os quedará la cara hecha un cromo como ahora mismo me estáis viendo voy a dar voy a dar unos toquecitos para integrar un poco más con la piel con las manos y aquí me veis reaplicando en el ojo de las pestañas y ahora sí que sí pasamos a la base de maquillaje en este caso es una base de maquillaje de mac la estudio fix creo que se llamaba pues tiene fluido o algo así me veis aquí aplicándolo con la mofeta pero gran error que me voy a dar cuenta después y lo corrijo ¿por qué? porque si aplicamos unas correcciones debajo y luego vamos aplicando a círculos o como sea arrastrando el maquillaje encima ¿qué hacemos? arrastramos las correcciones entonces esto que hemos corregido se va al galete entonces usaré una esponja estilo beauty blender lo que tengáis para aplicar el maquillaje a toquecitos que aparte veréis que yo soy muy fan y me encanta esta forma de aplicar el maquillaje porque queda muy fino muy integrado y no sé muy bien no parece que estés maquillado así en plan pegoteo yo llevarlo también acordaros de llevarlo un poco hacia el cuello para que no se note bueno la diferencia si estáis usando un cuero que es exactamente igual que vuestro color de piel no se nota tanto pero si estáis usando unos cueros un poco distintos pues sí que se va a notar más insistir con las zonas puntiagudas o estrechas de la esponja en los arcos de la nariz esos pliegues que suelen ver en vuestras caras para que no quede una raya y si el maquillaje es medianamente bueno podéis reaplicar en las zonas donde consideréis que necesitáis un poco más de cobertura pues tampoco se van a usar cinco mil capas que luego se nota mucho el pegote pasamos al corrector que yo prefiero aplicar con los dedos porque queda siempre mejor aplicar el pegote en la zona baja de la ojera y ir agastrando golpecitos hacia arriba que quede menos producto en la parte más cerca al ojo y más abajo estará que os dure más y quede mejor y no se noten tanto las arruguitas de haberlas y también llevarlo un poco hacia afuera de la ojera para que quede como más integrado la piel y no se note ahí la transición con una raya de empleado mira aquí es más blanco y aquí es más oscuro que quede todo más integrado o sea llevarlo un poco hasta los extremos un poco más allá del final de la ojera por abajo me refiero voy por los lados y mirar hacia arriba que os va a salir más fácil para aplicar así con toquecitos y aquí me estoy echando una segunda máscara waterproof en este caso en el ojo pocho de pestaña para que quede porque tiene un pincel más preciso entonces a veces pues lo uso por el pincel no me pincel la brosa como se llame esto el cepillo perdón con la brosa pincel que habíamos usado antes sin coger nada más de sombra maquillamos el pacto inferior arrastrando lo que ya teníamos si escucháis berrido es mi pájaro armaponis que nunca calla y con el calorex que está haciendo posiblemente esté sufriendo una embolia igual que yo si definitivamente luego está muriéndose y con el pincel y ahora con un pincel bueno pincel una brocha plana lo que vamos a hacer es coger un poco de sombra de la más oscurita mate que habíamos usado para aplicar más arras de pestañas para que bueno quedara muy festiva así en plan con dos colores de marrón luego mi toque especial laegio como quieras llamar es usar un poco de sombra brillante perlada blanca desde el lagrimal hasta la mitad del párpado inferior queda siempre un toque bastante de luz a lo mejor nos gusta o no o si depende yo a mi me gusta mucho y lo suelo hacer desde hace bastantes años pasamos a aplicar el bronceador a contornear con una brocha de así un poco en bisel pues la aplicáis muy bien lo que tenéis que hacer es que sea sutil y no hacer una raya porque mucha gente hace una raya y no me gusta nada yo lo que suelo hacer es un triángulo que abarca desde bueno la mitad de la oreja hasta el final del lóbulo no sé si me estáis entendiendo pero suelo hacer un triángulo y que vaya afilado la punta del triángulo el vértice hacia la boca pero tampoco llegarlo mucho hacia la boca porque es un poco falso o sea perder la mitad de la bochecha más o menos y luego marcamos la mandíbula y esto que estoy haciendo ahora es por si queréis ocultar un poco la la papadecha los lados de la nariz yo porque tengo la parte que es al final la nariz muy ancha es lo que me hago si no me hago nada y un poco el labio inferior para crear efecto sombra como si tuviéramos los labios vamos super carnosos y subres que sobresalgan bastante a ver ese efecto visual nada nada sin vital no hagáis muy ancha hacerlo finito que sea sutil la grada de todo esto es la sutileza ahora pasamos a echar el colorete uso un color muy 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 flojito que es el adorable de SES que me gusta mucho y no olvidar la parda de forma que quede en la zona donde acabasteis el bronceador esa zona que llegue el colorete está y un poco difuminada un poco porque si no va a quedar una raya blanca y se va a notar y va a quedar un poco feo ahora pasamos al iluminador y yo uso un pincel muy muy pequeñito para iluminador porque ya veis que he hecho muy poquito no me gusta usar lo que es la parte superior de la mejilla sin llegar a la ojera y la sien así muy difuminadito porque no me gusta que vea muy cantos y luego un poquito en el arco de Venus lo que se llamaba esto bueno en el labio superior en la zona central quizás no tanto como he usado yo ahora que es un poco exagerado pero bueno algunas cosas me gusta ser exagerada que también hará que el efecto de labios es más carlosillos todo esto así un poco efecto visual y esa ya no sé qué narices me paso con la máscara pero bueno yo no sé cuántas capas llevo ya se va a sacar un ojo y ahora cogemos un color carne de lápiz de ojos aplicamos el agua para conseguir un efecto de ojo más grande me gusta con color carne pero podéis hacerlo con un lápiz blanco que sea mate en ambos casos como veis yo el blanco lo veo un poco más falsete pero perfecto perfilamos los labios en este caso es con un lápiz nude y rellenamos esto es la que dure mucho más el labial y para los labios es un color bastante claro igual que los ojos es todo muy natural y es este color que no existe ya que era de Urban Decay en sus días es como un rosa nude muy bonito un ligero brillo y ya veis que queda todo muy natural y acabamos con una brumita de agua que puede ser agua del grifo pero que sea bruma o sea meter un cacharro que haga bruma no no chorrazo la cara porque a la mierda el maquillaje entonces hacéis la brumita un poquito tampoco sin exagerar esperáis un poco que se seque y ya está mont Somo en un fondo y ya que sea bruma que sea bruma Gracias.